CERROLTERRA Ven a conocer Ferrolterra y quédate con nosotros en Apartamentos Turísticos Augar. Un alojamiento para familias y grupos que buscan un lugar cómodo, tranquilo y moderno, a un paso de playas, monumentos y las mejores zonas turísticas. Disfruten Apartamentos Turísticos Augar de nuestros tres apartamentos completos, con cocina, baño, sala de estar y habitaciones con el mayor estándar de confort. Situados en Barallaurefene, Apartamentos Turísticos Augar se encuentran perfectamente comunicados, tanto para disfrutar de nuestras costas como de nuestros parques naturales, pasando por un sinfín de actividades como deportes acuáticos, paseos sin bicicleta y un largo etc. Apartamentos Turísticos Augar. Descubre la Galicia que aún no conoces.